... Han pasado dos semanas de esta imagen. El pasado 10 de octubre, Diego Díez asumía la presidencia de COE en Ávila. Ahora, y tras coger las riendas en esta nueva responsabilidad, hablamos con él. Su principal objetivo pasa porque los empresarios tomen conciencia de la salud mental hacia la humanización de la empresa. Eso y reivindicar a las administraciones implicadas en la economía y el empleo de esta provincia. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es martes 25 de octubre. Ya saben que a esta hora la información llega a la 8 de octubre y la comenzamos con titulares. Con 4.700 alumnos, 1.000 de ellos presenciales, la Universidad Católica de Ávila inaugura el curso de manera oficial. Lo hace con el objetivo de que el próximo pueda impartir el grado de farmacia. Los trámites ya están en marcha. Y también hablando de formación, les contaremos que más de 2.000 personas han pasado en lo que va de año por los cursos y talleres que imparte Protección Civil, en primeros auxilios, desfibrilador semiautomático y soporte vital básico. Durante esta semana hacen lo propio agentes de Policía Nacional. Pero en este martes hay más asuntos, seguimos con titulares. El juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Peñaranda de Bracamonte archiva las diligencias abiertas por el caso del joven del municipio salmantino de Paradinas, cuyo cadáver apareció junto a las vías del tren en la localidad abulense de Gimio Alcón. Y lo hace tras no haberse podido determinar la participación de terceras personas en los hechos objeto de la causa. A las 11 de la mañana, WhatsApp ha vuelto a funcionar tras una caída mundial de dos horas. Nervios, incertidumbre, la red social más usada ha mantenido en vilo a la población, especialmente a los más jóvenes. Hemos preguntado en la calle y luego se lo contamos cómo han vivido esos momentos. Y no falta la actualidad del deporte. Pese a la lluvia y el viento, los participantes en el Rally Diputación de Ávila ofrecieron a los aficionados un bonito espectáculo por las carreteras locales. Alberto Sansegundo vencía la prueba con claridad. Javier Jiménez y Daniel Martín fueron segundo y tercero, respectivamente, entre los pilotos abulenses. Luego vemos algunas imágenes de los tramos. Y también les contaremos que el equipo senior del Rugby Ávila Club necesita jugadores para poder competir esta temporada. La liga ya se ha iniciado en Castilla y León, pero si suman efectivos tendrían la posibilidad de reengancharse. Eso sí, pase lo que pase, el resto de proyectos del RAC se mantienen. Es la imagen de esta jornada de martes 25 de octubre. Cielos parcialmente nubosos en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 11 grados. En la provincia, 9 grados en Rivilla de Barajas. El pasado día de octubre, Diego Díez asumía la presidencia de COE en Ávila. Han pasado 15 días de ese momento y hemos hablado con él sobre esta nueva responsabilidad. Su principal objetivo, dice, pasa por la humanización de la empresa. Al tiempo, ¿qué asegura que reivindicará ante las administraciones por el futuro de esta ciudad y provincia? Hace tan solo dos semanas se vivía este momento. Nuevo nombramiento, nueva legislatura y nuevos retos a los que hacer frente. Cuando se abrió el plazo para presentar candidatura a la presidencia, Diego Díez no lo dudó. Siempre hay alguien que se queja por algo en Ávila, pero falta gente que dé un paso adelante y que trabaje por las cosas de Ávila. Reconoce que se enfrenta a un proyecto ambicioso, pero tiene ganas de hacerlo frente, aunque es consciente de lo que conlleva. La cantidad de tiempo que voy a dedicar a la COE de Ávila la podría estar dedicando perfectamente a proyectos empresariales que, pues, económicamente me darían mucho más rendimiento, lógicamente, y en lo personal igual. Pero su vocación le ha llevado a proponerse nuevos adjetivos para el sector empresarial abulense. Empiecen a tomar conciencia de la salud mental. Para mí esa es una de mis prioridades. Llamémoslo humanización de la empresa, que hay veces que se nos escapa, y, por supuesto, una gran reivindicación a las administraciones públicas que tienen algo que ver en todo lo que tiene que ser economía y empleo en nuestra provincia, y una mayor colaboración y captación de empresas más grandes, pero que estén fuera hoy y que tengan interés en volver. Considera que el Ejecutivo Central no escucha a los empresarios y autónomos, sobre todo a las pymes. Prueba de ello es, asegura, la partida presupuestaria para Ávila en los presupuestos generales del Estado. Más ideológicos que prácticos para la situación tan grave que está sufriendo el país en estos momentos. Manifiesta que lo más importante en los próximos meses será ser capaces de adaptarse a las circunstancias. Tienen que darse cuenta el tejido empresarial que tenemos en Ávila, que son pequeñas tiendas. Hoy la sociedad nos lleva a grandes plataformas digitales para absolutamente todo, y nos, entre comillas, engañan con un marketing, con un logo, con una comunicación extraordinaria que cuesta un dineral, y obviamente una pyme no tiene eso. Por ello, pide a la ciudadanía que actúe a conciencia, para evitar que el comercio de proximidad se extinga. Uno de los desafíos a los que hará frente durante esta legislatura, de mano del Comité Ejecutivo, del que destaca su juventud. Mirando solo a lo que te pueda aportar. No, lo hacemos sabiendo lo que aporta la experiencia, sabiendo lo que han aportado antes. Uno de los objetivos marcados a corto plazo es aumentar los miembros que componen este comité, para así hacerlo más amplio y sabio. Y ahora nos vamos hasta el Ayuntamiento de Ávila para abrir la crónica política. Lo hacemos de mano del Grupo Municipal del Partido Popular. Este ha hablado de nuevo de la caldera del Colegio Cervantes. Asegura que casi dos años después de comenzar el proyecto, tendrá que esperar hasta diciembre para que esté a punto, en sus palabras, por la mala gestión del equipo de gobierno. Y es que Miguel Encinar no entiende cómo, por la nefasta organización de por Ávila y Ciudadanos, según recogen en nota de prensa, se estén haciendo las obras en horario lectivo y no en verano, como estaba previsto. Y también en Crónica Política Municipal, José Aldudo y José Antonio Herraed, los concejales que, como saben, han salido del Partido Socialista, han remitido un escrito al alcalde de nuestra ciudad para que, en el pleno de este viernes, se incluyan los puntos necesarios para que, en sus palabras, se garantice su derecho constitucional de participación política. Con el informe de Secretaría General en la mano, tanto José Aldudo como José Antonio Herraed han remitido un escrito al alcalde de la ciudad. En él recuerdan que el pasado 7 de octubre mostraron su voluntad de dejar de formar parte del PSOE y pasar a pertenecer y formar el grupo mixto. Pero fue precisamente en el informe de Secretaría General donde les aseguraban que no podían conformar el grupo mixto y que pasaban a ostentar la condición de concejales no adscritos. Un informe que recogía también que se reajustaría la composición de los órganos y que debería primar el criterio de proporcionalidad. Aldudo y Herraed quieren poner de manifiesto que discrepan del alcance que se da a su participación en las comisiones informativas y al resto de órganos complementarios. Ponen como ejemplos sentencias dictadas tanto por el Tribunal Supremo como diferentes artículos de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. También centran la mirada en el Reglamento Orgánico Municipal del propio Ayuntamiento donde dicen aparece un epígrafe que se refiere a que no pueden excluirles de los consejos locales y sectoriales donde tienen derecho a participar. Por todo ello piden al alcalde que en el próximo Pleno del viernes se incluyan los puntos necesarios para que se garantice su derecho constitucional de participación política recogido en el artículo 23 de la Constitución con su incorporación pertinente en las comisiones, consejos locales y sectoriales. Y en las Cortes de Castilla y León los procuradores del PSOE llevarán a debate mañana en el Pleno una proposición no de ley para que se destinen 400 millones de euros a apoyar a las familias, autónomos y pymes de nuestra comunidad. Los procuradores abuelenses del PSOE piden a la Junta que asuma su responsabilidad y proteja a los ciudadanos. Soraya Blázquez afirma que en los primeros seis meses de gobierno de PP y Vox ha habido mucho ruido y trabajo cero. Ha caído la confianza empresarial, una confianza empresarial que ha caído un 5,3% que es el tercer peor dato del país en la que tenemos el dudoso honor de que somos la única comunidad en la que han caído los préstamos hipotecarios. A lo que se suma, dice el PSOE, que Castilla y León es la segunda comunidad con más inflación. Por todo ello llevan al Pleno de las Cortes una PNL para que de la financiación extra que Castilla y León recibirá del gobierno central en 2023 de 1.646 millones de euros, 400 de ellos se destinen a medidas centradas en los autónomos, pymes y las familias. En la provincia de Ávila serían un total de 10.042 pequeñas empresas que se verían beneficiadas con esas medidas que los socialistas planteamos que sean aprobadas, 14.139 autónomos y un total de casi 67.000 hogares abulenses que se verían beneficiados. Una proposición no de ley con la que también quieren que se equiparen los sueldos de los sanitarios y docentes de nuestra comunidad respecto a los profesionales del resto del país. Lo que queremos es que un total, en este caso de Ávila, de 2.512 docentes vean equiparado su salario al resto de profesionales que ejercen la misma labor profesional en otros territorios del país. Los sanitarios se verían afectados un total de 1.552. Además, con esta PNL pretenden que también se establezcan incentivos a las empresas del medio rural y a aquellos que decidan vivir en nuestros pueblos. Reivindicaciones también fuera de la crónica política. Tanto en el mes de septiembre como ahora en octubre, desde el sindicato CESIV han venido denunciando la aparición de ratas en los juzgados de Ávila, más en concreto en el de lo penal. Lo hacen con estas imágenes. Ante la presencia de roedores, aseguran que ya se ha procedido a la limpieza de una zona, pero lo califican de insuficiente, porque han aparecido nuevos animales muertos por las trampas que colocaron los propios trabajadores. Creen que es necesario una limpieza en profundidad porque los juzgados se están convirtiendo a juicio del sindicato en un vertedero. Y hay novedades con respecto al caso del joven Salmantino, cuyo cadáver apareció junto a las vías del tren en la localidad abulense de Ginialcón. El juzgado de primera instancia e instrucción número uno de Peñaranda de Bracamonte ha archivado las diligencias abiertas. En concreto, el instructor ha acordado el sobreseguimiento provisional de la causa tras recibir un oficio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Salamanca. En este oficio se indica que no se ha podido determinar la participación de terceras personas en los hechos objeto de la causa. Recordemos que el pasado 9 de enero la familia denunció la desaparición del joven de Paradinas, Iván Díaz, y su coche aparecía dicho domingo accidentado en la carretera sin ningún ocupante en el interior. Un día después, el 10 de enero, el cadáver fue encontrado junto a las vías del tren en Ginialcón, a 15 kilómetros de donde fue hallado su vehículo. Así lo notificaba la subdelgada del gobierno tras desvelarse los resultados de la autopsia. Diez meses después, se archiman las diligencias porque hay un oficio de la Judicial de la Guardia Civil que determina que no se ha podido determinar la participación de otras personas en su fallecimiento. Se lo contábamos en titulares. Más de 2.000 personas pertenecientes a colectivos o asociaciones han participado en lo que va de año en los cursos de primeros auxilios que imparte Protección Civil. Esta semana está siendo el turno de Policía Nacional. En muchas ocasiones, Policía Nacional y Protección Civil han compartido escenario de actuación. Ahora, los voluntarios transmiten su formación a los agentes. El soporte vital básico y el manejo de desfibrilación, que es el curso acreditado por la Junta de Gaste de León, más una parte que lleva servicio, lo que es inmovilización y inmovilización de pacientes, control de hemorragias y un primeros auxilios avanzado que se imparte en total 12 horas de formación. Cursos que en el caso de personal municipal, del ayuntamiento, de diferentes servicios, se han desarrollado en más de 140 trabajadores. Si hablamos de esos colectivos, asociaciones a nivel municipal, más de 2.000 personas se han formado. Un reciclaje y formación que es vital en muchas situaciones e intervenciones de la Policía Nacional. Hemos tenido servicios humanitarios con los cuales la Policía Nacional ha sabido actuar rápidamente. Los cursos siempre son necesarios, sobre todo por la confianza. Si yo hago un curso, sé que cuando me encuentro en la calle voy a tener esa formación y voy a saber cómo actuar. Y bueno, pues al final hemos visto que de cara a esos ciudadanos, pues llegas a encontrarse con una situación difícil, complicada, pero sabes muy bien cómo actuar porque te has formado para ello. Un curso en el que están participando cerca de medio centenar de funcionarios de la Comisaría Provincial de Policía Nacional. La ONG Guardias Civiles Solidarios ha premiado el altruismo de la Agrupación de Protección Civil de Arevalo con el galardón Tricornio Solidario 2022. Un reconocimiento que ha recaído en estos voluntarios de la Moraña como colaboración de dicha entidad con las acciones solidarias realizadas en su delegación local. También se ha querido ensalzar el trabajo de la agrupación en momentos complicados como la pandemia, los incendios forestales o el temporal Filomena. Y de vuelta a la capital, hacer volar un dron incumpliendo la normativa es el motivo por el que la Policía Nacional ha propuesto para sanción a una persona. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea es la competente para llevar a cabo este tipo de sanciones. El pasado domingo en la ladera del lienzo norte se detectó la presencia de un dron sobrevolando la zona. Dicho aparato, según la policía, ponía en peligro no solo una operación autorizada, sino también a viandantes. Se procedió, por tanto, a la identificación del piloto y se pudo verificar que estaba incumpliendo algunas normas de seguridad aérea. Como cada martes, la Junta de Castilla y León informa de la situación epidemiológica. Desde el pasado viernes se ha producido un fallecimiento en el complejo asistencial de Ávila por o con coronavirus, con lo que son 598 los decesos en dicho lugar desde que se inició la pandemia. En lo que va de octubre, ocho personas han perdido la vida con o por COVID. Se lo contábamos en titulares. Aunque muchos de sus cerca de 4.700 alumnos iniciaron las clases hace ya algunas semanas, hoy, desde la Universidad Católica de Ávila, se ha inaugurado el periodo académico 2022-2023 de manera oficial. La UCAP inicia este año académico con el objetivo de seguir creciendo y consolidar sus titulaciones. Con mucha ilusión hemos comenzado un programa de doctorado en calidad agroalimentaria y medioambiente. Seguimos trabajando por tener una escuela de doctorado y programas, por lo menos uno por cada facultad. Hemos fomentado mucho la investigación. Un curso que empieza oficialmente tras un verano de reformas en el edificio para adaptar las infraestructuras contra los incendios y lograr 2.000 metros cuadrados de laboratorios. El objetivo sigue siendo lograr la titulación de farmacia. Está presentada la memoria, como bien ha dicho, y ahora estamos en el proceso de evaluación y de tramitación. Esto es un proceso lento, que pasa por diferentes fases y que esperamos que en torno al mes de diciembre haya probablemente ya una primera respuesta. Para trabajar hasta finales de este curso con el objetivo de que comience a impartirse el próximo. En esta apertura de curso, la lección inaugural ha corrido a cargo del profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Álvaro Mendo, bajo el título Cuestiones Penales de Interés General. ¿Cuál es la función en la sociedad actual del derecho penal? Una segunda parte en la que trataremos de la instrumentalización política del derecho penal. No en vano, pues van ya más de 40 reformas de nuestro Código Penal en sólo 26 años de vida. Y por último, pues abordaremos algunas de las últimas reformas. La Universidad Católica de Ávila sigue de esta manera apostando por la formación integral de sus cerca de 4.700 alumnos, 500 más que el curso pasado, de los cuales un millar son presenciales. La actividad cultural nos lleva ahora hasta el Episcopio y el Auditorio de San Francisco en nuestra capital. Allí, entre el 27 de octubre y el 18 de diciembre, se van a llevar a cabo cinco citas dentro del ciclo literario de otoño del consistorio. No faltarán los diálogos con San Juan de la Cruz, la presentación de una nueva edición de Las Moradas de Santa Teresa, o un concierto navideño para cerrar dicho ciclo. La primera cita, por tanto, es este jueves a las 8 de la tarde en el Episcopio. Los jugulares de Fontiveros, es decir, los poetas que forman parte, algunos de ellos, que forman parte de la Academia de Jugulares, vienen a Ávila a homenajear, a leer, a hablar, políticamente hablando, con Teresa de Jesús. Serán cinco citas que se desarrollarán en el Auditorio Municipal de San Francisco y en el Episcopio, en función de la jornada, y que incluirá no solo poesía, sino también música. Seguramente se hayan dado cuenta esta mañana cuando al despertarse hayan cogido el teléfono móvil. WhatsApp ha dejado de funcionar en todo el mundo durante aproximadamente dos horas. Puede parecer poco tiempo, pero para muchos ha quedado demostrada la dependencia de esta herramienta de comunicación. Nos levantamos por la mañana y una de las primeras acciones que realizamos es esta, revisar nuestro teléfono móvil en busca de nuevos mensajes. Algo que hoy los más remolones no han podido hacer, y es que la aplicación de WhatsApp ha dejado de funcionar. No me he dado cuenta, hija. Pues sí, cerca de dos horas, desde las nueve de la mañana hasta pasadas las diez y media. Una caída a nivel mundial que enseguida se ha hecho notar. Intenté enviarle un mensaje de WhatsApp a mi esposo y se quedaba el relojito ahí. No me completaba la acción de mandarlo. Normalmente recibo unos WhatsApp por la mañana y no aparecieron. Pensé que eran mis datos y los activo otra vez, reinicié el celular, pero no. Algunos no entendían qué sucedía. Lo he dejado yo, no, es que he colgado el teléfono y ya está. Y otros directamente han tenido que llamar o incluso volver a enviar mensajes de texto. Cuando tengo que comunicarme, son cosas importantes, realmente directamente llamo. Algo que parece no ser tan habitual y es que WhatsApp, desde sus inicios en el 2009, se ha convertido en una aplicación referente. En febrero de 2020 alcanzó los 2.000 billones de usuarios en todo el mundo. Se pierde un poco el contacto si no funciona el WhatsApp. El 63% de los usuarios usa WhatsApp a diario y caídas como la sufrida en esta jornada pone de manifiesto la dependencia hacia esta aplicación. Que no son capaces ni de comer sin el teléfono. No es la gente joven solo, es gente mayor, está constantemente con el teléfono. Es por la calle y ves a la gente pegada al móvil, por lo general es en el WhatsApp. Para el trabajo o para comunicarnos con familiares o amigos, el uso de WhatsApp deriva en que esta aplicación sea la más usada. Le siguen TikTok y Facebook. Hoy en Tiempo de Deportes miramos a las carreteras. Alberto Sansegundo y Eva Navas han ganado con contundencia el Rally Diputación de Ávila. La lluvia, la niebla y los tramos peligrosos en muchos casos han marcado la competición. En la 29ª edición del Rally Diputación de Ávila, organizado por la escudería Milenio, al final fueron 47 los vehículos inscritos. Tras pasar las verificaciones técnicas y administrativas, se situaban en el parque cerrado de la calle Castilla y León de la capital. Con la cadencia habitual iban saliendo los coches para disfrute de los aficionados del mundo del motor. En total, 8 tramos cronometrados a lo largo de 154 kilómetros por las carreteras de la provincia. El sábado, agua, niebla y emoción sobre el asfalto. Alberto Sansegundo y Eva Navas se imponían con el Skoda Fabia Rally 2 en 3 de los 4 tramos disputados. Solo cedían el liderato parcial a Pablo Martínez en el de San Esteban Serranillos 2. Por lo tanto, superioridad para los abulenses de cara al domingo. Ya sin lluvia, Javi Jiménez vencía en los tramos 5, 6 y 8. Y el 7 fue para Alberto Sansegundo, que se adjudicaba el Rally Diputación de Ávila 2022. El podio en final, primero Alberto Sansegundo, a 5'30 Iñaki Echeverría con el Renault Clio Sport y tercero Eugenio Fernández pilotando el Subaru BRZ. En cuanto a los abulenses, líderes Sansegundo y Navas. Javi Jiménez con Oliver Arnau en el Porsche 997 GT3 hacían segundos. Y terceros Daniel Martín Galán junto a Sara Radío subidos en el Peugeot 205. Finalizaron la competición 33 coches. La Liga Senior de Rugby en Castilla y León ya ha comenzado, aunque sin el equipo de Ávila por falta de jugadores. Dicen que si suman efectivos aún están a tiempo de competir, mientras el resto de sus proyectos siguen adelante. Para esta temporada en el rugby Ávila Club percibieron que no contaban con el número de fichas suficientes para afrontar la Liga en Senior, por lo que decidieron no salir a competir. Aunque si suman efectivos en las próximas horas, la federación les podría repescar. En caso de no competir en Liga, que vamos justitos de tiempo, sí podríamos ir armando el equipo para afrontar los partidos amistosos y preparar la próxima temporada. Porque los proyectos del RAC siguen con el inclusivo y el resto de categorías. Tenemos la escuela en el Pradillo, que son los martes y los jueves de 4 a 5. Tenemos los sub-16, los sub-18, que entrenamos en la deporte de 7 y media a 9 y media, martes y jueves. Y los senos seguimos yendo a entrenar y vamos a tener partidos amistosos. En estos años hemos ido generando un tipo de juego distinto, que hemos encajado muy bien entre los distintos jugadores y yo creo que es un referente. En sus 11 años de historia han pasado de jugar en Madrid a Castilla y León y trabajarán para que la cultura del balón ovalado siga presente en la ciudad de la muralla. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Cielos cubiertos y parcialmente en la Moraña. Las mínimas rondarán los 11 grados y 23 en Arevalo. Habrá lluvias débiles y localizadas, por ejemplo, en Madrigal. En Ávila Capital no hay atisbo de precipitaciones. Los cielos estarán parcialmente cubiertos. Eso sí, tendremos máximas altas también con 20 grados en horas centrales. En el Valle del Corneja, lluvias aunque escasas en el Barco de Ávila. Mínimas de 13 y máximas de 20 grados. Hasta 24 en horas centrales del día podrían ver en Candeleda. 23 en Arenas de San Pedro, 22 en Piedralaves. Cielos cubiertos en Bajo y también en Alto Tietar. En el Alberche no verán de todo el sol, porque los nubarrones cobrarán más protagonismo. Eso sí, hará calor porque las fechas en las que estamos podríamos tener algunas localidades de incluso 21 o 22 grados de temperatura máxima. ¿Y qué es lo que ocurre en Tierra del Pinar? Es que el sol no brillará en todo su esplendor, aunque mucho más que en otros territorios. Las máximas, por ejemplo, del Hoyo, 20 grados. 17 en Navalperal o 17 en las Navas del Marqués. En Ávila capital, las mínimas para mañana serán de 11 grados y las máximas de 20. Los próximos días, estabilidad en cuanto a temperaturas porque tendremos 13 de mínimas y 21 de máximas. Los cielos estarán parcialmente cubiertos. Pues con el tiempo nos vamos. Gracias por estar ahí. Gracias.